Oye, hablando de personajes, ¿qué tienes tú, Alexis, en común con César Luis Farrell de Yo amo a Juan Crendón? Ninguno de mis villanos tiene nada que ver conmigo como villanos, pero tiene que ver conmigo porque yo los hago. Entonces, ¿cuál es la parte padre? Que todos tenemos un lado oscuro, que a veces no sabemos cómo sacarlo. Entonces, el villano es como siempre muy divertido. Algo que sí tiene César Luis, que sí tengo yo, es que era un caballero, que está mal que yo lo diga, pero lo soy. A mí me educaron a que no hay nada más importante en tu casa que no sean las mujeres de tu casa. Entonces, hay que cuidarlas, hay que procurarlas, hay que proveerlas y sobre todo hay que amarlas. Y si tú tienes bien cuidada a una mujer, tú siempre estarás bien cuidado. César Luis Bedán